En el vídeo de hoy vamos a teorizar cómo creo que se va a poder conseguir la nueva, el nuevo, perdón, emote de StumbleGuys Va a ser un emote de un puñetazo de fuego, creo que todos lo habéis visto Y realmente la gente se piensa, o a lo mejor, eh, muchos os pensaréis de que este es un nuevo emote Pero no, es una skin, ¿vale? Es la skin del puñetazo que tenemos aquí, tiene exactamente la misma función Lo único que, bueno, visualmente es diferente, es de fuego Por lo que el día de hoy vamos a hablar de cómo se va a poder conseguir O cómo creo que se va a poder conseguir, ya que estamos teorizando, estamos haciendo una teoría Sobre algo que ya sabemos que va a venir dentro de StumbleGuys Como os dije en el vídeo hace poco, en el vídeo de antes de ayer, si no me he mal equivocado Hablamos de una nueva moneda que va a haber dentro de StumbleGuys, se llama coleccionable Si queréis saber más información sobre esa moneda, tendréis el vídeo arriba a la derecha Por lo que clicar en ese vídeo, y así de esta manera os podréis enterar de qué va a consistir esta moneda Madre mía, tú, qué cojones acabo de hacer Bueno, no pasa nada, vamos a pasar aquí por la meta Y vamos a hablar de cómo creo que se va a poder conseguir estos emotes Aunque bueno, realmente ya lo tengo medio dicho En el vídeo realmente no di ninguna explicación de cómo se, o sea, para qué podría servir Ya que realmente no se me ocurría nada en ese momento Pero analizando un poco la situación Además que yo lo dije que no había absolutamente nada nuevo En lo que podríamos utilizar una nueva moneda Pues ahora he estado analizándolo Y yo creo sinceramente que sí que hay Y es el tema de las skins dentro de StumbleGuys De las skins en los emotes Así que, bueno, está bien que vayan sacando skins Aunque yo sinceramente prefiero que vayan sacando nuevos emotes Como por ejemplo el banano en su momento O otros emotes que vayan sacando pues un poquito más originales O de la comunidad como hicieron con el banano Eh, no me lo puedo creer Bueno, esta partida ya está más que perdida O sea, totalmente fe, chicos De verdad, eh, Spare Ray se me da como el puñetero orto O sea, no hay mapa que se me dé peor que este O sea, hasta incluso Super Slice se me da muchísimo mejor Pero bueno Así que, bueno, la forma de conseguir esta moneda Aún es todo un misterio No sé si será por dinero No sé si tendremos que hacer Es que no sé Eso realmente no hay nada que te diga Se va a poder conseguir de esta forma No Pero sí que es cierto que el único utensilio que le veo Para esta nueva moneda, la coleccionable Es el tema de las skins dentro de los emotes Porque dentro del pase de batalla Me parecería bastante raro Que estuviese Sinceramente porque ahí es donde vienen los emotes originales Por lo que que venga una skin No le vería mucho el sentido Y por gemas sí Ya está todo utilizándose gemas Pero es que si hay una nueva moneda Es que tendría que ser para eso Ay, Dios mío, Spare Ray no Por favor, se me da fatal F en esta Bueno, vamos a intentar a ver si podemos pasar este mapeado Y ahora seguimos hablando un poquito De los coleccionables, de las skins Porque claro Al haber ya una skin de un puñetazo En principio debería haber más Pero bueno Esto ya lo iremos viendo poco a poco Espero que también se vayan encargando No solamente de sacar skins Porque a mí sinceramente Una skin me da bastante igual Ya que se ve muy poco O sea, no sé si realmente lo visteis en los vídeos Que se ve un poquito de fuego en el puño Y ya está O sea, no hay mucho más misterio Entonces a mí No sé, no me termina Madre mía, que mal estoy jugando esto No me termina de convencer El tema de las skins Dentro de los emotes Pero bueno, oye Es algo que van sacando poquito a poquito Le van dando un poco de utensilio Al tema de los emotes Lo que yo metería más Sinceramente Más que una skin como tal Ay, Dios mío Over and Under Hace que no juego este mapa a la vida O sea, no sé si os pasa De que siempre os salen Los mismos pinches mapas O sea, eso sí Agradezco Que no me ha tocado Socer Stumble Porque ese No para de salirme En segunda ronda Y estoy ya Eh, bueno Cansadete un poquito La verdad Debo de admitirlo De ese mapa O sea, es horrible Deberían de arreglar eso De que siempre te salgan Los mismos mapas Encima Que Stumble Socer no es que sea Un buen mapa Todo lo contrario Es un mapa aburridísimo Encima de equipos Que yo creo que a muy poquita gente Le gusta Y no me lo puedo creer Que mal estoy jugando El día de hoy Pero bueno Ahí estamos Perdemos otra Y chicos Una cosita que deciros En esta ruleta Aquí la ruleta Especial Siniestra En principio Mucho Bueno Ya debe quedar bastante poco Para que se termine Ya que este vídeo Lo voy a tener que Posponer un par de días Pero bueno Esta ruleta en principio Tenemos un 4% Para que te toque La escletal Dragon A mi me costó 9000 gemas Pero he visto a mucha gente Que la ha tocado Bastante fácil Por lo que yo Al menos una tiradilla Le daría Para probar Si tenéis un poquito de suerte Si os gusta lo que sea Pues bueno Un dato curioso Por si a alguien le interesa Lo que sea Que eso Que a mi me costó un montón De hecho Ya lo visteis en los vídeos Pero he estado viendo Otros creadores de contenido Que decían Coño Es super fácil Y yo la verdad Que tenía una suerte de mierda Por lo que Bueno Si alguien quiere probar suerte Que la verdad Que la skin está chula Y es con la que estamos jugando El día de hoy Y otra cosita Me estáis enviando Un montón de vosotros Solicitudes de amistad Me estáis pidiendo el nombre Por los comentarios Y demás De verdad Mil millones de gracias a todos Pero debo deciros una cosita Y es que ya tengo 50 solicitudes de amistad Más 50 amigos Por lo que Ya sabéis que Máximo son 50 Así que no puedo agregaros a todos Así que os pido disculpas Si no os agrego Porque no tengo espacio Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Y si os ha gustado Os agradecería Que le deis un buen Puse arriba Sal a like Comentario Si no estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y chao Chao